Estamos junto con varias áreas involucradas del municipio en lo que tiene que ver con habilitaciones comerciales. Como usted sabrá, para lograr una habilitación de un comercio de distintos rubros, el interesado requiere llevar adelante distintos trámites en diferentes áreas del municipio que tocan justamente distintas secretarías o subsecretarías porque de otra manera no se puede hacer. Esto es una orden directa del Intendente que tiene que ver con una mejor atención al ciudadano resistenciano. Pero también hoy queremos, junto con el doctor Amann y otras áreas del municipio también, hacer un análisis de lo que ocurrió en la noche del 24 y madrugada del 25 respecto del funcionamiento de los controles, de las habilitaciones, porque hay cuestiones muy específicas que se prestan por ahí a malos entendidos y queremos informar con mucha claridad al ciudadano de resistencia fundamentalmente en lo que tiene que ver en este caso con pirotecnia, por ejemplo, y también con las famosas fiestas privadas que a veces por sus características no requieren habilitación de parte del municipio ya que salvo cuando se cobran comienza a intervenir el municipio por este tipo de cuestiones. Así que vamos a analizar cómo funcionó y vamos a tratar de optimizar e informar al ciudadano común. Es de común un conocimiento de la sociedad, todo lo que pasó en esta fiesta, pero aún así, más allá de todos los problemas que tuvimos, tuvimos una respuesta interesante. La gente usó menos pirotecnia, hablando en el sentido subjetivo de lo que percibió la gente, hubo menos pirotecnia que otros años. Yo creo que fue por parte de la campaña. Lo que queremos dejar en claro es que estamos trabajando con la dirección de habilitaciones, la dirección general de habilitaciones. ¿Por qué? Porque necesitamos que los locales estén habilitados con todos los elementos como corresponde. Los locales que no tengan la habilitación van a ser clausurados en tiempo y forma. El tema de fiestas privadas también, hay muchas fiestas, la mayoría de las fiestas que estuvimos viendo, que nosotros vemos y es de común conocimiento que se están vendiendo las entradas en forma online, creemos que tienen que tener una habilitación municipal. Si van a cobrar o se va a haber expendio de venta de bebidas. El tema está que si las fiestas privadas son totalmente privadas, lo que nosotros vamos, generalmente, si no se vendieron entradas y es un grupo de amigos que se juntaron, lo único que pedimos es el tema de ruidos molestos, porque los vecinos denuncian por ruidos molestos y de esa forma llega la Guardia Urbana, llega la gente de ruidos molestos y de esa forma se mide los decibeles y si está en una infracción, entonces lo único que se hace es que se labra el acta y hasta ahí llegó la función del municipio. El tema está que por ahí los vecinos piden que se suspenda la fiesta, lo cual nosotros no tenemos la capacidad de un abordaje domiciliario porque esto ya depende de la justicia provincial o de una justicia nacional en algunos casos. Nosotros manejamos ordenanzas y contravenciones.